The Wild Project ¿Bastantes millones de personas, y seguramente serán más, en Estados Unidos? ¿Qué se ha hecho tan 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 mal? Pues, de nuevo, es que realmente yo creo que Donald Trump ha seguido casi casi el mismo manual que Pedro Sánchez. Primero, ante la duda, no, 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 esto está controladísimo, somos el mejor país del mundo, tenemos la... Y se cree, además, pues un poco... En Estados Unidos, por suerte, es una sociedad mucho más crítica. No se ha creado esa espiral del silencio que hemos tenido en España, donde hubo una época donde el que decía que el coronavirus era un problema, se le tachaba de conspiranoico y de tal. En Estados Unidos, por suerte, tienen un poquito más de... Bueno, ahí... Los medios no son tan seguidistas del gobierno, más con Donald Trump. Entonces sí que hubo un poco más de respuesta ciudadana. Pero yo creo que en parte ha sido eso, Donald Trump, pura arrogancia, y ahora mismo, pues, se está viendo bastante colapsado. A nivel económico, ¿qué crees que va a hacer Estados Unidos? Porque tienen un problema que va... Bueno, ellos acaban de empezar con esto. Están en los primeros pasos y ya se les está yendo de la mano. ¿Tú qué crees que van a hacer ahí? A ver, a nivel económico, yo creo que... A ver, aquí el problema que estamos teniendo es, de repente, paramos la economía. Tú imagínate que tú tienes un bar, un restaurante. Durante un mes no generas un duro, porque nadie viene a tu restaurante. Claro, si tú tienes más o menos unos ahorros, más o menos un modelo de negocio estable, no tienes deudas, pues bueno, puedes a lo mejor aguantar un mes sin trabajar, lo vas a pasar mal ese año, pero bueno, digamos que no tienes por qué despedir a la gente o echar el cierre. Pero imagínate que tú tienes unas deudas que... Claro, estabas operando con unos márgenes muy bajitos. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las aerolíneas. Las aerolíneas tienen unos márgenes de beneficio muy bajitos. Entonces, en el momento en el cual cierran el negocio, casi no tenían dinero para enfrentar todo ese... Para poder suplir esa caída del negocio. Entonces, muchas aerolíneas probablemente echan el cierre, y lo mismo pasará con muchas empresas, muchos bares, muchos tal, que echan el cierre y, claro, de golpe y porrazo despiden un montón de gente. Y aunque luego la economía vuelva otra vez a su curso y las cosas vuelvan otra vez a... Los bares abran, los restaurantes abran, pues ya habrá habido un montón de restaurantes que han tenido que echar el cierre, que han despedido cada uno a tres, cuatro personas. Esas tres, cuatro personas no tenían dinero para consumir en los restaurantes que están abiertos, con lo cual los restaurantes que están abiertos bajan sus ingresos y cuando te quieres dar cuenta hay un efecto domino que arrastra todo. O sea, esto lo podemos extrapolar a todo el mundo, no tan solo Estados Unidos. Pues vamos a hablar entonces de las consecuencias. Lo que pasa es que aquí viene la parte donde Estados Unidos y Europa lo que están intentando hacer para paliarlo. ¿Y qué es? Esto lo hemos explicado en VisualPolitik, que es paquetes de medidas. O sea, Estados Unidos ha aprobado el mayor rescate de su historia, esto es cierto. O sea, han aprobado un aumento de gasto público muy grande para dar créditos. Para que ese restaurante que está a punto de cerrar le den un préstamo para que diga bueno, mira, te vamos a dar un préstamo con muy poquito interés o incluso una ayuda directamente para que puedas tirar para adelante. Y luego Estados Unidos, eso es lo que ha pasado tanto en Europa como en Estados Unidos. Estados Unidos a mayores ha hecho una cosa muy graciosa que en mi opinión roza con el populismo, también te digo, que es darle un cheque de 1.500 dólares a todos los americanos que cobran menos de 75.000 dólares al año. Ah, de 75.000 dólares al año. Para tus cosas, como compensación. Hostia. Entonces... ¿A todos? Todos. ¿De todos los estados de Estados Unidos? Sí. Todos los estadounidenses que cobran menos de, creo que son 75.000 dólares, les ha dado como una especie de compensación para que... Luego, a partir de los 75.000 dólares, ya se va reduciendo en función de... O sea, Warren Buffett probablemente no cobre nada, pero vamos... A lo mejor tenga que pagar. ¿Tú ves esto como un truquillo de Donald Trump, de los republicanos, para, de alguna forma, comprar... Porque se acercan las elecciones, no nos olvidemos que las elecciones americanas están a la vuelta de la esquina. Seguramente Joe Biden tiene todos los números para ser el enemigo, ¿no? De Donald Trump. Creo que es un enemigo fuerte. Creo que son... Sí. Un personaje, yo creo que, aunque quizás Bernie Sanders tiene... La novedad también es muy mayor. Creo que Joe Biden es más el establishment, ¿no? El político de cuna, el político que es de... Más tirando, quizás un poquito centro-izquierda, pero que es muy central. Ha trabajado con Obama. Yo creo que es un... Es un coloso, como es un coloso Donald Trump, con todos sus fallos y todas sus historias. Sigue siendo un coloso, sobre todo por una parte de América, quizás más rural, más redne, que es muy importante. Entonces, ¿tú crees que es una forma, este cheque que me has dicho, de comprar, de empezar a comprar algunos votos? ¿Tú crees que esto lo ha hecho Donald Trump más que por un sentimiento de vamos a dar dinero a los pobres? Aunque aquí, pobre sería con menos. Sí. ¿Crees que va por ahí el tiro? ¿Tú qué crees? Yo creo que parte sí, parte... A ver, como todo en esta vida, sí y no. Parte de esto, sí, efectivamente, es compra de votos directamente. Aquí voy como... Tal cual, ¿eh? O sea, caciquismo. Bazoca del dinero, venga, pa, 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 pa. Pero también sí que tiene su parte de lógica. No tengo una opinión, o sea, no te sé decir si es bueno o malo, pero tiene su parte de lógica, que es decir, vale, ya que vamos a ayudar a la gente, en lugar de darles facilidades para que puedan acceder a créditos o ayudas para no sé qué, lo que vamos a hacer es darles dinero y que ellos ya, cada uno, sabrá mejor que nada dónde se lo tiene que gastar. Y habrá gente que diga, mira, pues esto me va a servir para... pues no sé, poder pagar el colegio del niño. Y habrá otro que dirá, pues mira, esto me sirve por unas vacaciones. Bueno, mira, cada uno verá con lo que se lo gasta, pero la idea de esto es que cada uno entiende mejor cuál es su situación personal, cómo gestionársela, que no el gobierno. Entonces, bueno, es una idea un poco discutible, pero bueno, no sé. No sé. Bueno, aquí estamos. Desde luego tiene una parte electoral muy importante. La semana pasada estaba hablando con Quantum Fracture, con Crespo, del tema de Amancio Ortega, ¿no? Las donaciones de Amancio Ortega, que para algunos es el diablo lo que está haciendo, incluso el dinero de Amancio Ortega está como manchado. Para otros es Dios y ese dinero es sagrado. Yo estoy un poco en el medio tirando... Sí, lo oí, lo oí. Ah, lo oíste, ¿no? Bueno, para la gente, que tenéis que verlo porque es un podcast también súper interesante con Crespo de Quantum Fracture, el número 5. Crespo, Crespo es... Es un fenómeno. Genial. Es un artista. Es que además es la conversación que tuvisteis, le empezaste a sacar ahí cosas de física cuántica que me quedé... Es un artista porque es de esas personas que hace fácil lo difícil, ¿no? O sea, ¿quién hubiera dicho que física cuántica, que tiene una pinta... Ya el nombre te asusta, ¿no? Hola, buenas tardes, me llamo física cuántica. Venga, hasta luego, adiós. Y te vas rápidamente porque, hostia, qué mal rollo la física cuántica. Con lo bien que lo explica. Con la pasión con la que lo vive, porque se nota que es una persona que es apasionada de la física. Con lo que le gusta divulgar, dices, guau, compro. Yo estuve a punto de, al acabar la charla, irme a la universidad a ya fichar por física. Hola, vengo a estudiar física cuántica. ¿Qué tal? ¿Puedo empezar ya? Porque yo iba motivadísimo. Eso está muy bien. Además, tiene una motivación por general en la ciencia. O sea, tiene una red de divulgadores de ciencia. Vamos, que es increíble. Total. O sea, yo le admiro un montón. Bueno, pues hablando del tema de Amancio, ¿no? Que estuvimos hablando. Yo soy partidario de aceptar el dinero y con una sonrisa, venga de donde venga. En este caso, yo también no creo que sea una mala opción, lo que ha hecho Donald Trump. Luego, yo creo que tienes que ser suficientemente inteligente. Y ese es el problema de gran parte de la sociedad mundial actual, la falta real. Y eso es una realidad absoluta de cultura y la falta de conocimiento. Porque es muy complicado comprar a alguien medianamente culto. Ya ves por dónde va ese dinero. A mí me da 1.500 euros así y los voy a aceptar, voy a dar las gracias. Y no significa que esto vaya a decir, o vaya a pensar yo, vaya, este presidente es el mejor de la historia. No, entiendo la situación y entiendo por qué lo ha hecho. El problema de este dinero, incluso con lo que pasa con Amancio Ortega, ¿no? Ya sé que ese dinero, si una persona así facturara todo en España, impuestos en España, seguramente... Eso me parece muy injusto. O sea, a mí cuando la gente entra con eso de que Amancio Ortega debería haber pagado esto, lo siento. Yo creo que no entienden... Es una falacia. Ni el capitalismo, ni entienden cómo funcionan los mega multibillonarios. O sea, no hay ningún... No, 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 pero es que directamente me parece que es un argumento bajo. Porque vamos a ver, para poder decir que Amancio Ortega debe dinero a España, debe 600 millones de euros a España... Vale, bien. ¿Cuánto tendría que pagar? ¿Cómo hostias has hecho ese cálculo? O sea, es que son artículos que de verdad... Es... Mira, yo hay una cosa que no soporto en los medios de comunicación. A mí me pones un canal de YouTube o un programa de televisión que habla de cosas de salseo o del corazón o de tal y digo... Vale, es entretenimiento sin pretensiones. Lo que no soporto es el que me viene a hablar de ciencia o de economía o de política sin tener ni puta idea... Y me está hablando de una cosa en plan... No, es que Amancio Ortega le debe 600 millones de euros porque hemos hecho aquí un estudio de tal... Vamos a ver. Vamos a ver. Párate un momento, párate un momento. Punto número uno. Si eso es cierto, denúnciale. Y si no, prepárate para que te denuncie Amancio. Porque la evasión de impuestos es un delito. Imputar a una persona de un delito en medios de comunicación se llama calumnia. Y la calumnia es algo denunciable. Es una lesión al derecho al honor. Eso punto número uno. Punto número dos. Tú cuando pagas impuestos, pagas lo mínimo que te requiere Hacienda. Luego, a mayores... O sea, si yo estoy... Voy a hacer mi declaración de la renta y Hacienda me dice que por ser emprendedor en el mundo rural... Emprendedor joven en el mundo rural, en Castilla y León... Me hacen una... Eh... ¿Cómo se dice? Puedo... Una rebaja. Evitar que me retiendan. Sí, una rebaja de impuestos. Y soy emprendedor en el mundo rural. Es lógico que aplique a esa retención. En el caso de Amancio Ortega y en el caso de Inditex estamos hablando de una empresa... Que factura en todo el mundo. Que tiene inversiones en todo el mundo y que decide dónde quiere colocar sus cuarteles fiscales, su sede fiscal... Donde más le conviene que a lo mejor no es España. Es que luego hay otra cosa. Lo siento. Españoles que estáis viendo este programa no sois el centro del mundo. España no es el centro del mundo. Lo siento. Es un país importante. Pero no todas las empresas por el mero hecho de ser españoles tienen que tener su sede fiscal en España. Pero además ya lo dije. Me hace mucha gracia la gente que critica esto. Y están criticando esto utilizando Twitter. Utilizando Google. Hostia, si hablamos de Google y la evasión de impuestos que hace. Bueno, evasión. Es decir, los triquijuegos que hace para pagar menos impuestos. Donde tiene la sede en Irlanda. Porque Irlanda es un país donde se paga poquísimos impuestos. ¿Por qué no tiene la sede en Estados Unidos? ¿Por qué tiene la sede fiscal en Irlanda? Pues porque se paga menos impuestos. No, y por otra cosa, si tú quieres hacer negocio en Europa, te conviene. Sobre todo cuando sobrepasas cierto nivel tienes que ya crear. Por ejemplo, tú y yo hacemos negocio en Estados Unidos, en Colombia. Porque tenemos audiencia ahí y nos llegan anunciantes de ahí. Pero no llegamos al nivel de tener que decir. Necesito montar una sociedad en Colombia, tal, tal, tal. Pero si tú mañana montamos, tú y yo montamos un Google nuevo. Ojo, cuidado. Y queremos hacer negocio. Cuéntame la idea porque vamos a forrarnos. Venga, por favor, explícame. Imagínate. Imagínate que nos montamos, pues yo que sé, Google 2. Una empresa de inteligencia artificial. Me gusta mucho el Google 2. Muy original, además. ¿A que sí? Google 2 es el regreso. Google 2.0, ya para acabar con el tema informático. No, bueno, pero imagínate, yo que sé. Pues montamos una productora de podcast y canales de YouTube, ¿sabes? Y, bueno, es que lo petamos tú y yo. Y queremos hacer mercado en Estados Unidos. Pues probablemente tengamos que hacer por una cuestión legal. Si tú quieres hacer negocio, mira, por ejemplo, te pongo un caso real. Una empresa que se llamaba, bueno, que se llama Cascajares de Palencia, que se dedican a vender un capón, comida enlatada, pero de lujo. En España fue un exitazo y se forran. Entonces quisieron abrir mercado en Estados Unidos. Claro, para abrir mercado en Estados Unidos no puedes hacerlo simplemente con una empresa que está en España. Tienes que ir a un país, o bien a Estados Unidos, o bien, como hicieron en este caso, a Canadá, porque Canadá tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y le salía mejor. Lo mismo pasa cuando una empresa estadounidense quiere hacer el negocio en Europa. Tiene que crear una sociedad en algún país. Bien, ahora imagínate que tú y yo montamos una empresa en Estados Unidos, nos vamos a vivir a California con Luzu, ¿vale? Nos vamos a Los Ángeles, montamos una empresa a los tres, queremos hacer negocio en Europa, tenemos que montar una sociedad. ¿Dónde la vamos a montar? ¿En España, con unos impuestos de sociedades muy altos, o vamos a ir a un país que tenga impuestos de sociedades más bajos? Es evidente. ¿Dónde está la evasión fiscal? Claro, me van a decir, ah, es que como has elegido Irlanda, tendrías que haber elegido Bélgica. O sea, no me... Entonces, espérate, entonces si lo monto en España también estoy evadiendo impuestos porque podría pagar más en Bélgica. Luego estamos... Es que eso no es evasión fiscal, me cago en todo. Luego estamos en el tema de que todo el mundo... Eso pasa... Luego me gustaría hablar del tema Andorra, ¿no? El tema youtubers de Andorra. Todo el mundo critica cuando no tiene un puto duro o cuando va justo de dinero. Claro. Porque cuando te tocan lo tuyo, ahí se cambia todo. Es decir, yo estoy seguro de que el 95% de la gente que está todo el día... Es que estos están... Los youtubers, lo quien sea, da igual, Amancio Ortega, es que no sé qué, tuviera mucho dinero, sería el primero en buscar un buen gestor que... Y le diría la frase siguiente, quiero pagar menos impuestos, ¿cómo lo hago? Dentro de la legalidad, por supuesto, ¿cómo lo hago? Es decir, que es muy fácil criticar cuando tú no tienes. Cuando tú realmente vas al día, por lo tanto, tú ves al otro y piensas... ¡Qué cabrón! Pero eso pasa siempre. Bueno, eso es el propio ser humano. Volvamos un momento al tema, porque nos hemos ido, vamos... De hecho, te voy a decir una cosa... Y luego volvemos al COVID-49. Vamos allá. Vale. Yo, por si no lo sabes y cualquiera que esté viendo esto, tú puedes pagar más impuestos si quieres. O sea, Hacienda no prohíbe las donaciones. Tú, si quieres, puedes hacer una donación especial a Hacienda. Que no se sepa y tal. Entonces, oye, mira, si crees que pagas pocos impuestos, paga más. Nadie te obliga. O sea, lo que no me puedes decir es, como éste intenta pagar los menos impuestos, perdona, tú también. Porque cuando haces la declaración de la renta, si te puedes hacer una rebaja por esto o lo otro, la vas a hacer. Y es que es justo y es lógico que lo hagas. Entonces, a no ser que alguien haga donaciones, que no me venga a mí dándome lecciones de cómo pagar los impuestos. Meme, cuando pasó lo de Amancio Ortega, hace como un par de semanas, que decía, era como una conversación, ¿no? El meme decía a una chica, a un chico decía, es que para Amancio Ortega 100 millones de euros es como para mí 100 euros. Y el tío le contestaba, es que no me acuerdo si es el tío o tío, pero le contestaba el otro. ¿Has donado tus 100 euros? Y se quedaba callado. Es como, vale, si donar una parte pequeña de lo que tú ganas o tienes es poco en todos los sentidos, pues dona tú también. ¿Cuánta gente ha donado? ¿Cuánta gente real ha donado dinero en el mundo, en España? Es que no quiero hacerme porcentajes porque sería muy bajo. Pero eso es que es la realidad. Bueno, volvemos al tema, para terminar el tema del COVID, del COVID en Barcelona 92. Hemos hablado de... ¿Cómo se nota que somos ya viejos? Ya, ya, mucha gente está en plan. La mayor parte de la gente va a decir, COVID en Barcelona 92, ¿qué es eso? Eso que es, buscarlo en Google, COVID, así, K-O, creo que era B-I... Era con K, no era con C. ¡Ay, sí, era C-O-B-I! COVID, de Barcelona 92, mascota, y entenderéis la historia esta.